Dallas, Nueva York, Boston o Washington son algunas de las ciudades que marcan la misión empresarial que el Endacar y encabezará la semana que viene. El objetivo principal es incrementar la relación de las empresas vascas con las estadounidenses y es que este es un mercado de importancia para Euskadi. Tenemos que pensar que Estados Unidos es el tercer mercado de las exportaciones de Euskadi, con lo cual es un mercado prioritario para nuestras empresas y hay ya 60 empresas que tienen implantaciones en el mercado estadounidense repartidas por distintos estados, la verdad es que bastante repartidas. Diez de estas implantaciones tienen carácter productivo, las otras son servicios o comerciales, pero son implantaciones propias todas ellas. Además con este viaje se mantendrán encuentros con centros académicos y tecnológicos al más alto nivel y con autoridades multilaterales. Se pretende también poner en valor los atractivos culinarios, culturales y turísticos de Euskadi.